Él ha venido de forma decidida a regalarnos la mejor canción para el mes del amor. ¡Somos novios! Del compositor del siglo, el señor Armando Manzanero. Somos novios para ti. Muy en especial. Somos novios, pues los dos sentimos tu amor profundo. Y con esto, ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos. Y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para amarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentario, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, como todos, procuramos el momento más oscuro. Para amarnos, para amarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Como todos, como todos, procuramos el más dulce de los besos. Capuchito de Adelí, Capuchito de Adelí, cuánto yo te quiero a ti, y este amor es eterno, enamorado, eternamente. Cada momento que se va a hacer que amor, enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy, toma mi corazón. Cada momento que se va a hacer que amor, Capuchito de Adelí, Capuchito de Adelí, cuánto yo te quiero a ti, y este amor es eterno, enamorado estoy. Amor, infinitamente, amor, Leni, Pati. Amor, la antigua, en la noche del amor, la semana del amor, qué lindo, qué bueno. Es la que prende el swing.